Recuerda de mí, tú metaste a mi papá. Hemos visto el thriller de una película estrenada hace unos años en República Dominicana basada en la vida de un ex oficial de la policía que logró fama en la zona norte del país con el apodo de La Soga. Un hombre con una preparación militar que combatía la delincuencia en su comunidad y en su sector y tenía mano dura contra ellos. Con esto no queremos decir que sea un héroe, sencillamente eran las actividades a las cuales él se dedicaba. En Gurabo de Santiago la noticia corría como pólvora. El excediente La Soga cayó abatido con más de 30 balazos, cerca de 8 impactaron directamente. En su cabeza. Yo soy que digo a mi Ulises, mira la soga lo mataron allí ahora mismo. Y la gente comenzó a correr tomasito. No relajes, digo que no relajes. No voy a decir muchachos, ellos lo explotaron así, lo mataron. ¿Pero quién era la soga? Una persona del pueblo y el pueblo lo está exigiendo que lo manden para la calle. Que no es un delincuente. Según reportes de prensa fue el cabecilla de un supuesto grupo de la policía denominado El Equipito, que se encargaba de buscar y darle para abajo a delincuentes que tenían en su sobra a la sociedad. Otras versiones indican que se dedicaba a realizar actos de sicariato por encargo. El apoyo de las comunidades a la soga se puso en evidencia cuando un grupo de ciudadanos, entre ellos supuestamente dirigentes comunitarios y gentes a quienes el particular oficial les había devuelto sus pertenencias luego de ser recuperadas en manos de los delincuentes, acudieron al Palacio de Justicia a exigir su puesta en libertad. Está preso injustamente y estamos haciendo hoy un calentamiento. No es posible que él esté preso injustamente y nosotros lo queremos suelto, porque sin él, sin él, la delincuencia no va a arropar. Y si a la soga lo sueltan y lo reiteran a la policía, mañana los delincuentes permanecen siendo testigos de Jehová y pastores, porque van a dejar de robar. Al momento de su asesinato, la soga se encontraba en libertad condicional. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.